Y ahora ya os dejo con Francisco Torreblanca y su conferencia titulada Mar que tiene emociones, experiencias turísticas singulares y entornos innovadores. Adelante Francisco. Bien, muchísimas gracias. Bueno, yo hablaré de pie, ¿de acuerdo? Porque sentado es complicado para mí. Bueno, muchísimas gracias por venir. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Hay oportunidades que nos pueden surgir dentro de ese entorno inteligente. Sobre todo porque el consumidor, bien sea ciudadano de esa ciudad inteligente, bien sea turista de esa ciudad inteligente, tiene un comportamiento bastante concreto y tiene una percepción bastante concreta y una sensación bastante concreta también acerca de ese entorno innovador, inteligente. Cuando hablamos de inteligencia suena un poco heavy, un poco duro, pero vamos a intentar suavizar ese término de inteligencia para simplemente hablar de oportunidades, que me gusta más. Cómo a través de ese entorno, cómo a través de ese entorno de ese entorno de ciudad se generan y se provocan sobre todo oportunidades. Ahí tenéis mi correo electrónico, si alguien quiere hacer posteriormente a la sesión de hoy cualquier tipo de consulta sobre marketing, sobre emociones, pues encantado de poder atender la consulta y conversar acerca de lo que queráis. Mi sitio web, donde escribo cada día dentro de mi blog, sobre marketing, sobre neuromarketing, que es otra de mis aficiones y dedicaciones, comportamiento al consumidor, creatividad y todo eso aplicado normalmente con bastantes ejemplos a productos, a servicios, a marcas. Y por último, la web de mi empresa, simplemente por si alguien tiene curiosidad en ver qué hacemos como equipo, pues ahí la tenéis. Pues la presentación supongo que la podremos colgar en la web de Elche, ¿verdad? Toda la información después de cada experiencia que da. Perfecto, así que bueno, están los datos ahí. Voy a hacer una breve introducción y viene al hilo de mi propia experiencia con el mundo del marketing. Yo trabajo unos 12-13 años dentro del mundo del marketing y he vivido un cambio drástico gracias a Internet. Como de un marketing que estudié y que empecé a trabajar sin Internet, entre comillas, y en un momento dado se produce un corte, una especie de fusión, donde Internet empieza a tener un papel fundamental en todos y cada uno de nosotros y por supuesto en las marcas, y es un poco lo que quiero plasmar con estas diapositivas. Ese cambio que provoca la conectividad, la inmediatez, el 24 horas conectado y todo ese ecosistema de oportunidades que empieza a suceder. Si me retrocediera 10 años atrás y estuviera en esta misma ponencia, sería impensable para mí que sin necesidad de un fotógrafo me hiciera una autofoto, sin necesidad de ningún medio de comunicación colgar inmediatamente esa foto en la red y llegara a una comunidad de seguidores o de potenciales seguidores que me interesaran etiquetando ese mensaje bajo marketing o bajo emociones o bajo lo que quisiera. Es decir, en dos segundos, cinco segundos, soy mi propio medio de comunicación, tengo la oportunidad en la red y soy autosuficiente. Todo esto genera que la emoción que yo puedo sentir diciendo que estoy aquí y ahora la pueda contar fuera del espacio físico. Hace 10 años esa emoción se quedaría aquí, entre estas cuatro paredes. Posteriormente, luego, gracias a los medios, saldría fuera. Pero ahora, de forma inmediata, si quisiera, podría hacerme esa foto, esa autofoto, ese selfie que llamamos, lanzarlo inmediatamente a la red y mientras yo sigo con la ponencia, con la conferencia, mi emoción, la que siento ahora mismo, del tipo que sea, pues saldría inmediatamente. Estaría trabajando paralelamente mientras yo estoy aquí también trabajando en lo físico. Así que, imaginaros si llevamos este pequeño ejemplo y todo su alcance potencial a cualquier marca de producto o servicio y, sobre todo, a un entorno inteligente, a un entorno de una ciudad que ofrece ese tipo de oportunidades y cuyos consumidores, cuyos ciudadanos, cuyos turistas, tienen un perfil parecido al que acabo de comentar. Tienen conectividad 24 horas, tienen movilidad, que es otro aspecto fundamental, es decir, pueden ir generando movilidad. Están generando continuamente datos, información, tanto gráfica como en texto. Por tanto, fijaros, en pocos segundos, todo lo que como ciudadanos estamos aportando y todo lo que estamos aportando es reinvertido en los propios ciudadanos y todo ese sistema de información genera entornos inteligentes. Bueno, pues eso es un poco la trascendencia que tiene esto. El escenario de antes de Internet, para mí, hace algunos años, pues la marca era el epicentro de todo. La marca lanzaba mensajes, seguramente, en muchos casos, de forma indiscriminada. Ese mensaje se instauraba en el entorno porque el consumidor lo adoptaba y, bueno, pues se instauraba. Ahora ocurre todo lo contrario. Ahora llega Internet y nosotros, los consumidores, los clientes, los ciudadanos, si tenemos la suerte de tener conexión y movilidad, que es bastante común hoy en día, aunque no todo el mundo la tiene, damos, como yo digo, una patada a la marca, la lanzamos fuera del centro, del epicentro y no solamente la desplazamos un poquito, sino que la desplazamos fuera, fuera y empieza a girar alrededor de nosotros. Podemos generar muchísima información, muchísimos estados de opinión inmediatos que volcamos y muchísimas influencias en semejantes a nosotros. Por tanto, yo, como marca, cuando actúo como marca y lo hago todos los días con mis clientes, siempre tengo muy en cuenta esto. Es decir, ¿qué poder tiene cada usuario con su propia conectividad y su propia movilidad para poder incidir sobre mi comunicación, sobre mi marca y sobre un entorno como el que vamos a ver hoy de Ciudad Inteligente? Bueno, pues brutal. El estado de la sociedad ha cambiado. Esto de las emociones lo estamos oyendo todos los días, que el marketing emocional vende mucho, que las marcas basadas en emociones, generadoras de experiencias, etcétera, provocan recuerdos y ese componente emocional funciona a largo plazo, bueno, pues es cierto. Pero es cierto sobre todo porque esta sociedad emocional ha variado ahora en el presente gracias a esas experiencias y esta, insisto, movilidad y conectividad nos da la oportunidad de que en cualquier momento, desde cualquier lugar, podamos contar esa emoción. Antes no podíamos contarla más que a un círculo cerrado. Ahora el círculo es demasiado abierto, es casi cualquier tipo de alcance mundial, online. Por tanto, antes la emoción tenía un recorrido, seguía existiendo, pero tenía un recorrido muy básico. Ahora la emoción tiene un recorrido muy fuerte y sobre todo muy viral y también sin una dirección clara. Aunque nosotros tengamos una intencionalidad a la hora de contar la emoción, esa conectividad y esa movilidad hace que se pueda divulgar por casi cualquier lugar, incluso que podamos perder el control de esa emoción. Bueno, pues estamos ya planteando escenarios bastante interesantes dentro de la parte de marketing emocional y también posiblemente del neuromarketing. Dos cosas que considero claves, una, el cliente interno en una ciudad, en un entorno inteligente, en un entorno de Smart City y el cliente externo. Voy a llamar cliente interno al propio ciudadano y voy a llamar cliente externo a cualquier persona que me pueda visitar, bien sea un turista o un visitante ocasional o un visitante institucional. ¿Por qué no? He cogido esta diapo de la Secretaría de Estado de Turismo porque me gusta mucho. Está muy relacionada con mi trabajo diario en neuromarketing y por tanto en emociones y son los tres estados mentales que tiene mi cerebro durante muchas facetas de marca o de producto o de servicio. Vamos a poner un ejemplo básico. Imaginaros que este viernes somos anfitriones en casa para recibir a unos amigos a los que queremos agasajar, sorprender, que se lleven un gratísimo recuerdo y que seamos los reyes de la fiesta, que se vayan con una sensación maravillosa. Nuestro cerebro automáticamente se pone a trabajar. ¿Y qué hace? Empezar por el escenario uno, el antes, y empezamos a pensar casi sin querer. El cerebro, por su cuenta, empieza a dialogar internamente con nosotros. Empezamos a imaginar cómo va a ser. Segundo estado, en el propio momento, cuando ocurre, cuando la gente llega a mi casa, cuando sucede, cuando sentimos todo lo que está ocurriendo, y mi cerebro, sin darme cuenta también, empieza a comparar el antes, toda esa imaginación del antes, con el durante, con lo que está ocurriendo en este momento. Y empieza a hacer contrastes. Yo pensaba que debería haber sido así. Yo pensaba que iba a ser de esta otra forma, etc. Y luego, por último, el tercer estado, el después, que es el más duro de todos, el más heavy, como yo digo. ¿Por qué? Porque entonces hace un contraste de tres, del antes, del durante y del después. Incluso nuestro cerebro es tan potente que puede generar una modificación de recuerdos, a bien o a mal, en función del nivel emocional que tengamos, y borrar o sobreponer algún tipo de recuerdo. Es decir, yo estoy convencido de que esto ocurrió en la fiesta y ocurrió, o que ocurrió en la cena y ocurrió así. Y mi cerebro automodifica ese recuerdo. Cuantas más veces lo recuerda, va solapando el recuerdo real. Bueno, estoy hablando un poco en terminología neurocientífica, pero es muy importante que sepamos esos tres estados, si somos una marca y queremos buscar oportunidades dentro de una ciudad, como puede ser una ciudad inteligente. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar siempre en estos tres estados, para buscar esa oportunidad. ¿Qué espera un ciudadano antes o qué espera un turista antes? ¿Qué tipo de experiencia necesita o quiere o desea vivir en el durante? ¿Y qué tipo de recuerdo se va a llevar en el después? Parece una obviedad, pero cuando planteamos algún tipo de producto para un tipo de entorno inteligente, este esquema para mí es fundamental. Pensar muy bien en el antes, en el durante y en el después. Os aseguro que trabajando en los tres escenarios, o al menos siendo consciente de que estos tres escenarios van a ocurrir sí o sí, la influencia que tiene esto en la estrategia que voy a seguir con mi producto o servicio, va a ser vital. Luego vamos a ver algún ejemplo y matizamos esto, para que no suene tan abstracto, pero es una pequeña introducción. ¿El cliente interno? Pues mis propios ciudadanos. ¿Qué necesita el cliente interno para sentirse parte de un entorno inteligente, de una ciudad? Pues sentido de pertenencia. Os voy a contar el caso de Medellín, en el que tengo la suerte de visitar cada seis meses, en Colombia, una ciudad que más o menos nos puede sonar a, sobre todo una palabra, que ha venido marcando la historia de la ciudad durante mucho tiempo, que es muerte, ¿no? Se han ido sucediendo muchas cosas en Medellín, desgraciadamente a través de la droga, de todas las cosas malas que siempre escuchamos a través de los medios de comunicación, pero que en estos momentos posee el galardón de ciudad más tecnológica del mundo, más innovadora del mundo. Curioso. Y visitando Medellín, te das cuenta de la evolución y de la involución que está sufriendo. Está siendo una ciudad que todavía tiene una percepción negativa en muchas partes del mundo y sin embargo el trabajo interno que se está haciendo para vender y para transmitir el concepto vida es muy grande. Lo tenemos ahí, ¿no? Un hogar para la vida. El esfuerzo que se está haciendo es brutal, es grandísimo. Lo sé de Buena Tinta, trabajo con instituciones en Medellín dentro del aparato de innovación y el sentimiento de pertenencia que se está transmitiendo al ciudadano es realmente increíble. ¿Por qué es tan importante este sentimiento de pertenencia a una ciudad? Pues simplemente para que ese cliente interno potencie todavía más la marca ciudad, sepa vender los espacios de la ciudad, sepa apropiarse de toda la inversión que se está haciendo en la ciudad, en tecnología, en espacios, en conectividad, en progreso, en infraestructuras, etc. Y ese apoyo resulta fundamental porque es algo cualitativo, casi intangible, a la hora de que marcas, empresas, productos, servicios, quieran implantarse en esa ciudad y aprovechar las oportunidades. Me llamó muchísimo la atención y es muy emocional el sentido de pertenencia que tiene esta ciudad. Os puedo asegurar que si me cruzara con 100 personas en Medellín, más de 90 me venderían la ciudad como el mejor comercial posible, seguro. Sea quien sea, sea mayor, sea pequeño, sea hombre, sea mujer, sea del tipo que sea, sea más rico, sea más pobre, del tipo que sea. El sentido de pertenencia está presente y se nota. Y eso potencia muchísimo el que cualquier tipo de marca emocionalmente quiera tener un papel destacado en esta ciudad. Yo le llamo sueño social. Para ellos esa transformación de ciudad a una ciudad tecnológica innovadora y posiblemente dentro de poco podamos catalogar de inteligente en todo su ámbito, para ellos es un sueño social pasar de una percepción hacia el mundo, como la que os he contado al principio, a todo lo contrario, a ser algo llamativo, puntero dentro de todo el ecosistema latinoamericano, compitiendo con otras ciudades muy llamativas en todo ese continente, etc. Bueno, pues bastante interesante. Ese sentimiento de pertenencia es fundamental para mí. Y luego está Diapo, que también la he acogido de la Secretaría de Estado de Turismo. Pilares de un destino turístico inteligente. Bueno, pues sobre todo las nuevas tecnologías y el desarrollo turístico sostenible. La nueva tecnología que está, pero que hay que implantarla. Hay que implantarla y que funcione. El mayor problema, yo creo, de una ciudad de estas características, de un entorno innovador e inteligente, es que esa conectividad de verdad funcione y que esa llamada de acción de gente que no pertenece a la ciudad, llamémosle turista, por ejemplo, sea sostenible. Es decir, que tengamos los recursos suficientes para que esos turistas se lleven esa experiencia buena, positiva y, por supuesto, sostenible. Por otra parte, los beneficios del destino turístico inteligente serían, pues, el concepto de espacio innovador, que realmente tengamos productos que favorezcan la experiencia turística, que haya competitividad, es decir, que las empresas quieran estar en esa ciudad y en ese entorno y que haya una buena calidad de vida. Fundamental. No podemos pensar en una ciudad inteligente y cuya calidad de vida no alcance los niveles mínimos o medios. El ciudadano tiene que tener esa calidad de vida y eso también va a potenciar lo que hemos visto antes, ese sentido de pertenencia. Bueno, hasta aquí la parte un poco teórica. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, os cuento ejemplos y debatimos. Si queréis pararme, consultar, preguntar, a vuestra disposición. Esta es una frase que me encanta, que siempre pongo en forma de tuit y es que si una marca no marca, no es una marca. Yo trabajo todos los días con marcas de producto, de servicio, incluso también con marcas personales de personas, por ejemplo, de un deportista de alto nivel o de un directivo que, aparte de su cargo empresarial, necesita una visibilidad como marca personal, con la mía propia, etc. Bueno, pues, si cualquier marca con la que trabajo no soy capaz de que deje una huella, de que deje una marca cuando esa marca se va a lo siguiente, cuando se marcha, no puedo considerar que sea una marca. Es muy importante y parece también una obviedad. Pero, ¿hay que dejar marca o no eres una marca? Es decir, todo el esfuerzo en marketing tiene que verse plasmado en algo. Por contra, si una marca emociona, entonces funciona. Y meto implícitamente en la frase la palabra emoción. Cualquier marca que emociona va a funcionar. Eso sí, vamos a intentar que sea una emoción positiva. ¿Por qué funciona? Porque si nos metemos de nuevo en la parte neurocientífica y concretamente la de neuromarketing, si analizamos un poco los estados funcionales y emocionales, pues está claro que cualquier producto o servicio tiene su parte funcional, es decir, ¿para qué sirve? Y tiene su parte emocional, es decir, ¿por qué se recuerda y por qué se elige? La parte racional, yo pienso para qué sirve y pienso si me es de utilidad. Y la parte irracional, que es la que está casada con lo emocional. No sé por qué lo he comprado, como la tablet, pero la he comprado y la tengo. Bueno, pues esos dos estados funcionales y emocionales, en porcentaje y equilibradamente van a tener que estar presentes en cualquier tipo de estrategia. Y vamos a pasar a ver los ejemplos ya. Ejemplos capaces de generar o captar emociones. Voy a empezar por este, que me encanta. Lo descubrí no hace mucho. Está en una ciudad que también trabaja mucho la parte estratégica como Smart City, como ciudad inteligente, que es Barcelona. Y bueno, pues es un proyecto emprendedor, exageradamente diferente, exageradamente llamativo en comunicación y que está en línea con el tipo de ciudadano que tiene la ciudad de Barcelona, muy cosmopolita, y con el tipo de visitante que visita la ciudad de Barcelona. El sistema de información tratado determina o exige o enfoca este tipo de experiencias. Mercedes One es un restaurante de una sola mesa. Es esto. Puede llamar la atención. Podemos pensar que no es rentable. Podemos pensar que están locos. Podemos pensar que vaya tontería, que tiene un recorrido corto. Para mí es todo lo contrario. Para mí es algo exageradamente creativo, en línea con un entorno inteligente, que quiere vivir experiencias, que quiere vivir emociones, que quiere vivir sensaciones, que quiere sentir percepciones y otra cosa fundamental de la que todavía no he hablado, que es el ego. Hoy el ego está disparadísimo. Esa foto que os decía antes, yo me hago la foto, estoy dando esta ponencia en este momento con toda esta gente. Incluso hay aplicaciones como Frontback que me hacen mi foto y a vosotros y la parten dos y se ve a mí y se os ve a vosotros. O sea, ya no podemos pedir más en segundos. Eso sería puro ego. Yo lo subo a la red y digo, fijaros, soy el más chulo, soy, como yo digo con perdón, el puto amo en este momento y estoy aquí haciendo esto. Me gusta decir tacos de ven cuando lo siento. Funciona así. Esto es igual. Quien va a Merces One, ¿pensáis que se lo va a callar? ¿Pensáis que va a tardar? ¿Cuántos segundos va a tardar en contarlo? Y no solamente eso, sino que esto favorece los estados que he comentado antes. El antes, el durante y el después. Joder, el antes de esto tiene que ser, ¿cómo voy a dejar a la gente a la que yo invite aquí? Porque yo los invito, yo soy el protagonista. Un restaurante de una fiesta único en el mundo. Solo aquí. Para mí, aquí y ahora. El durante. Simplemente es mirar y seguro va a salir bien. Y esa sonrisa te va a aparecer. Joder, qué experiencia os estoy regalando. Y el después. Alucina. ¿Cómo nos lo hemos pasado? Hemos sido protagonistas en este espacio único, etc. Bueno, pues esto es una oportunidad. Pero esta oportunidad no es casual. No es porque sí. Lleva una creatividad, lleva un análisis de información y lleva un enfoque muy claro a un tipo de ciudad que tiene una connotación, llamémosle inteligente o llamémosle innovadora, etc. El ciudadano o el visitante de un entorno como los que estamos hablando de Smart City, pues tiene muchas características más o menos homogéneas y les va a gustar seguro este tipo de experiencias. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso de otra cadena de hoteles, perdón, de una cadena de hoteles, también tienen presencia precisamente en Barcelona y en alguna otra ciudad que también está catalogada como inteligente. Fijaros que es sencillo aportar el plano emocional, qué buena gestión de la información en cuanto a cosas puntuales y emocionales de los potenciales clientes y de los clientes de verdad que van a llegar al hotel en diferentes sedes y cómo le van a hacer protagonista. Es decir, ya no solamente el cliente se puede autogestionar el ego, sino que es el propio hotel el que le ayuda a gestionar el ego. Van a venir estos comensales, perdón, estos visitantes. Sabemos sus datos, hemos analizado sus redes sociales antes de que vengan. Sabemos que vienen a nuestro hotel y han elegido nuestro hotel para celebrar su 15 aniversario. Tenemos una oportunidad de oro para gestionar una emoción. Hagámosle un regalo, sorpresa. Venís a mi hotel, a esta ciudad. Sé el motivo. Os agradecemos que hayáis elegido mi hotel y no otro. En bandeja de plata, ¿no? Os ponemos como protagonistas en nuestra red social. Os felicitamos, os hacemos el regalo. Os impactamos emocionalmente en mi propio hotel dentro de vuestra propia habitación. Lo contamos en nuestras redes y lo contáis en las vuestras. Y así sucesivamente. El señor Herrero, cliente habitual de Aeroteles, Oviedo, ha sido padre de una niña muy recientemente. ¿Cómo lo saben? Bueno, pues tan fácil y tan difícil como analizar todas esas emociones que contamos en la red. Tan fácil y tan difícil como saber que ese cliente va a venir a nuestro hotel. Y tan fácil y tan difícil como pensar qué tipo de regalo le podemos hacer. Realmente, calculemos el coste-beneficio de todas estas acciones. Si lo pensamos bien, una campaña publicitaria convencional carente de emoción, seguramente, tendría un presupuesto bastante amplio y seguramente estos pequeños detalles emocionales, puntuales, unitarios, personales, personalizados, van a ser mucho menos costosos, mucho más virales y mucho más emocionales, emocionales recordables y transmitibles. Bueno, pues ahí tenemos la oportunidad. Otro ejemplo de una ciudad que también tiene una connotación interesante como es Toronto, en Canadá. Este restaurante. Bueno, pues este restaurante analiza perfectamente cómo se comporta el cliente interno de la ciudad, cómo se comporta el cliente externo de la ciudad, el visitante, qué percepción tiene y se dan cuenta de que hay un nicho de clientes con familia, familiares, que llevan a sus hijos. ¿Y qué pasa cuando llevamos a un restaurante a nuestros hijos? Pues ya sabéis cómo son los críos, ¿no? O lloran, o gritan, o corretean, o rompen algo, o montan un lío, o vete tú a saber qué. Es algo impredecible, pero algo va a pasar seguro. ¿Qué hicieron? Inteligentemente pensaron, ¿y si hacemos un descuento por un buen comportamiento de los niños? Me parece una pequeña tontería tremendamente emocional y que está funcionando espectacular. ¿Por qué? Porque la prescripción que están recibiendo a través de esta pequeña tontería es brutal. Oye, un restaurante que hace un descuento por el buen comportamiento de tus hijos. Pocas cosas más emocionales que estar en un restaurante, os lo aseguro. Son tus hijos, te puedes ir orgulloso de ellos y se han portado bien, o te puedes ir con la sensación de, joder, qué mal te has portado y no nos han hecho el descuento. Pero fijaros que yo estoy aquí en Elche hablando de algo de Toronto que es un restaurante de unos emprendedores que de otra forma sería prácticamente imposible que yo conociera. Perdona, te voy a interrumpir para darle un poquito más... Perfecto. ¿Quién evalúa cómo se aporta al niño? ¿Quién? Pues tú como lo... Tienen un pequeño manifiesto, entonces los camareros se evalúan y dicen, bueno, pues esta mesa ha tenido un comportamiento ejemplar y se lo merecen. Aquella mesa, joder, vaya terremoto. Queda un poco en manos de... Pero fijaros que es una acción tremendamente mediática y con un componente emocional muy interesante. Ahora bien, esto se podría transmitir a cualquier tipo de ciudad. Estoy convencido de que no. No, porque para comprender bien este tipo de acciones el tipo de consumidor tiene que tener más o menos un entendimiento emocional de que esto funciona y de que esto es llamativo y de que esto genera algo diferente, una percepción y una sensación diferente. Este caso es perfectamente aplicable a un entorno innovador, a un entorno inteligente y no a cualquier otro tipo de ciudad. Estoy convencido, no funcionaría igual. No sería lo mismo. Otro caso, en este lugar me voy a Australia, estoy poniendo ejemplos de microempresas, nada de multinacionales, nada de... sino microempresas como podemos ser nosotros, como podéis ser vosotros y que gracias a pensar en un plano emocional pueden plantear oportunidades dentro de entornos innovadores. Por ejemplo, este, 1888, un hotel que en este caso piensa cómo llamar la atención de un tipo, de un nicho de público muy concreto y que está totalmente en línea con un entorno inteligente y con un entorno innovador. En este caso, con fans de la red social Instagram. Si tienes más de 10.000 fans en la red social Instagram, tienes una noche hotel aquí gratis para ti, donde tú eres el protagonista. Bueno, pues, funciona, funciona muy bien. ¿Cualquier usuario tiene 10.000 fans? No, no cualquiera, pero fijaros, prácticamente todos los días tienen a un usuario que está disfrutando de ese hotel gratuitamente e imaginaros el grado de promoción con 10.000 fans que están haciendo diariamente del hotel. Compensa la inversión en especie de pagar la habitación al usuario que posiblemente venga hasta de otro país muy seguramente o posiblemente de otro continente. ¿Compensa con hacer una campaña publicitaria convencional? Compensa y mucho. Primero, por el grado de viralidad que tiene. Segundo, por el componente emocional. Y tercero, porque es un consumidor que todo lo que transmite lo transmite a consumidores que tienen precisamente ese tipo de comportamiento de contar las cosas en la red y ese comportamiento específico que te da la red social Instagram. Si alguno no conoce Instagram pues es una red social con muchísima movilidad donde pues haces fotografías del modo que sea o de la tipología que sea y las puedes etiquetar pueden ser de turismo pueden ser de viajes pueden ser de productos pueden ser de lo que queramos. Bueno, pues me parece otro ejemplo muy interesante. ¿Funcionaría este ejemplo en cualquier entorno no innovador o no smart cities? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Son oportunidades, son ejemplos. Ahora tenemos que pensar nosotros si realmente tenemos algo por ofrecer a un entorno inteligente o innovador si tenemos algún planteamiento de producto o servicio o de marca que pueda tener alguna connotación como esta, etc. No quiero decir que hagamos lo mismo simplemente que pensemos que hay gente que sí lo está haciendo, que sí se está planteando cómo penetrar en un entorno innovador y gracias sobre todo a esta parte tecnológica y emocional. Bueno, esta que es un poco divertida y vamos a pasar un poco al plano de las aplicaciones. Sabéis que hay un gran potencial todavía por recorrer que estamos todavía despegando en este plano de las aplicaciones móviles y GPD lo que hace es un planteamiento de ¿tienes una fiesta? ¿tienes un evento? ¿tienes un acto? ¿tienes un lugar al que tienes que ir con un vestido de fiesta? ¿te gustaría encontrarte a otra chica o a otro chico con el mismo vestido que tú? ¿verdad que no? No es nada emocional, ¿verdad? Joder, la petarda esa, precisamente esa, lleva el mismo vestido que yo, ¿no? Muy mal. Bueno, pues esta aplicación lo que te permite es detectar a usuarios que participen en este ecosistema y que digan cómo van a ir vestidos a la fiesta, crear expectativa y contar su emoción. Voy a ir a esta fiesta, voy a ir de esta forma y el evento es en tal lugar, ¿vale? Puro ego también y esa gestión también del antes del durante y del después. todavía me parece un poco precipitado hablar de este tipo de aplicación porque lógicamente no todas las usuarias que vayan a ir o no todas las chicas o chicos que vayan a ir a esa fiesta van a usar la aplicación, pero pensemos a medio plazo si esto tiene sentido o no. Quien dice si vamos a ir con el mismo vestido puede pensar en qué otro tipo de cosa que no sean vestidos pueden ser el epicentro de este tipo de aplicaciones. Se me ocurren muchas. Pensemos si tiene sentido. Pero esto está ocurriendo porque los usuarios como decía con la foto al inicio de la charla compartimos información y casi toda esa información que compartimos lleva asociada a una emoción como aquí. Por tanto, pensemos si tenemos alguna oportunidad aunque no seamos desarrolladores móviles ni de aplicaciones ni tengamos ni idea pero pensemos si tenemos algún producto o servicio o alguna idea que poder plantear a alguien que sí haga ese tipo de desarrollo lo podamos generar conjuntamente a modo de sinergia y plantear como proyecto dentro de un entorno innovador. Bueno, pues me parece interesante. Fijaros que en el mundo de las aplicaciones ya estamos viendo de todo. Por ejemplo, esta que mide la emoción en cualquier momento del día o tu estado emocional en cualquier momento del día gracias a un simple test. Bueno, pues me parece brutal y sobre todo me parece brutal de cara a la gente que trabaja en marketing como yo si hubiera alguna forma de poder analizar muchos datos de muchos usuarios y medir un grado medio de emocionalidad en una franja horaria determinada. Sería la leche. Estoy convencido de que esto va a ocurrir ya y en base a eso pues generar cambios, generar modificaciones, etcétera, en nuestras propias acciones de marketing que estén ocurriendo in situ en ese momento. Bueno, podemos pensar en el grado de fiabilidad de la aplicación, está claro, pero bueno, más o menos habiéndola visto tiene sentido, tiene sentido que este tipo de producto pueda tener un papel interesante en un entorno innovador. Este ejemplo que me gusta mucho, pues bueno, podemos ser fabricantes de bicicletas, de motocicletas, de otro tipo de producto, pero si pensamos en una bicicleta para un entorno inteligente o innovador donde se supone que hay una conectividad global en la ciudad, que hay un buen acceso, que es veloz, que es rápido, que en casi todos los puntos de la ciudad tenemos ese acceso a internet, que tenemos geolocalizaciones accesibles, pues bueno, todas esas ideas, todos esos parámetros, todas esas variables están recopiladas y adaptadas a este tipo de producto. Una bicicleta que te da acceso a internet, que te conecta vía GPS a todo el ecosistema de ciudad y que te permite, pues bueno, vivir el espectro ciudad innovador de forma diferente. Hay muchos análisis de muchas ciudades inteligentes que dicen hay un tipo concreto de usuario a los que les gusta mucho ir en bicicleta, porque es sostenible, porque está de moda, porque te permite sentir la ciudad mucho mejor, te permite vivir la ciudad de otra forma, etcétera. Además, se plega en tres segundos y es perfecta para viajar, por tanto, creo que no se puede trabajar mejor un producto que este, es perfecto, plegable, conectado o hiperconectado, te permite vivir la experiencia en un entorno innovador, en cualquier otro entorno también, pero empieza a dejar de tener sentido, etcétera. Bueno, pues son productos, oportunidades que surgen gracias a pensar en cómo se comporta la gente en un entorno innovador y cómo interactuamos dentro de ese propio espacio innovador. Cosas que suceden también en una ciudad inteligente o en un espacio innovador, pues los hay mejor que yo, la co-creación, la colaboración, el poner en común muchas ideas, compartirlas e intentar lanzarlas, porque por ti solo seguramente va a ser muy complicado, poner en valor la inteligencia colectiva. Yo siempre defiendo que si tengo una idea voy a compartirla, siempre lo he pensado desde pequeño, siempre la he compartido, no creo en las ideas en el cajón, no creo en las ideas de buscarme la vida unitariamente y veremos cuando la lanzo, sino compartirla y si alguien me la quita, pues bueno, seguramente se me va a ocurrir otra, siempre he creído en eso y eso es fundamental para mí, ¿por qué? porque esa idea si la compartes acabará saliendo o a lo mejor te quedarás en las puertas, pero la satisfacción de haberlo intentado es muy grande y sobre todo cuando la pones en común, esa inteligencia colectiva le empieza a dar mutaciones muy positivas a la idea, empieza a adquirir mayor sentido y la velocidad para hacer la realidad se incrementa muchísimo y las oportunidades empiezan un poco a buscarte a ti. Fijaros qué cosa más tonta, entre comillas, no le voy a llamar tonta, le voy a llamar simple, funcional, porque lo es a tope, a la vez que emocional, no sé si alguien ha trabajado alguna vez el modelo Canvas, os suena, te coges un trozo de papel, una pizarra, es este modelo y aquí empiezas a determinar actividades, recursos, estrategias, presupuestos, etcétera, es decir, que en un vistazo como si fuera este panel tenemos todo el modelo de negocio de mi idea, de mi empresa, de mi marca, ahí y a partir de ahí desarrollamos. Bueno, pues eso es muy funcional, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando en espacios colaborativos como el que estaba diciendo de co-creación, en eventos, de estos que se hacen en 48 horas, sacamos tu día de negocio, tipo, start idea, como se hizo el otro día en Benidorm, hoy weekend, etcétera, que hay muchísimos ahora, ¿qué pasa con ese modelo que hemos hecho en un papel, en una cartulina? Pues, ese modelo es, para mí, como la servilleta esta de donde firmó Messi el contrato, ¿no? Es una servilleta, pero están todas las emociones ahí, ahí empezó todo. Pues, ese papel es fundamental, porque ahí empezó todo también y dentro de unos años recordarás, joder, en ese esquema empezó todo, toda mi idea, todo mi negocio, lo que ahora es mi empresa, mi marca. Pues, esto es muy funcional y muy emocional a la vez. Es una pizarra plegable donde puedes escribir tipo vileda, un cartón, te lo puedes llevar a donde quieras porque no pesa nada y es muy funcional y llevas tu modelo de negocio a todas partes, pero sobre todo esa primera vez donde lo creas te lo llevas a casa, lo puedes modificar, etcétera, siempre puede ir contigo, lo puedes guardar como un tesoro porque está ahí tu plan de negocio. Es funcional, pero es tremendamente emocional y está pensado en cómo se comporta un consumidor, un usuario o una persona con ideas que vive en entornos innovadores, que entiende qué es la cocreación, que comparte ideas y qué es colaborativo y cómo yo genero un producto aparentemente simple que también se puede hacer en un papel cualquiera, pero comercializo un producto que es en precio asequible que recoge mi parte funcional y mi parte emocional. También difícilmente veo que este tipo de producto se pueda ver o tener presencia en un entorno o ciudad que no tenga estas características porque realmente no lo van a comprender como tal. Bueno, pues funciona así, se puede comprar online y me parece otro ejemplo fantástico, son oportunidades. Voy acabando. este tipo de ejemplo que me gusta muchísimo, sobre todo porque son mensajes en comunicación que llaman mucho la atención. Allá afuera he leído antes un folleto de Salvador Poveda, la mayor tienda fábrica de zapatos del mundo. Bueno, si lo dicen será verdad, me llama la atención, unicidad, la más grande es esa, no es otra y aquí igual, la más antigua del mundo, solo por eso ya me apetece correrla porque puedo decir no he corrido la media maratón de Elche, no, no, he corrido la más antigua del mundo. Ese mensaje de unicidad es relativamente entre comillas fácil de conseguir y muchas veces lo tenemos delante de nuestras narices y no lo vemos, pero ese mensaje de unicidad es tan emocional que fijaros que se come a la propia carrera, es decir, su mensaje de comunicación la más antigua del mundo prácticamente se come a la propia carrera, no sé si me expliqué bien, es tan potente, es el único o es el que o es el que te da mayor ese tipo de mensaje de unicidad y que estoy seguro que en cualquier entorno inteligente, en cualquier entorno innovador, los hay a patadas, busquémoslos porque nos pueden ayudar muchísimo en nuestros proyectos, en la comunicación de mi marca, etcétera y sobre todo el tipo de cliente interno y cliente externo que habitan en ese entorno lo va a asumir genial y le va a apetecer contarlo porque ese tipo de consumidor que está en ese entorno inteligente quiere contarlo porque tiene esto. Y bueno, hasta aquí lo que os he contado y a partir de aquí pues me encantaría que pudiéramos dialogar, que me preguntéis o que nos autopreguntemos o que digamos lo que queramos decir. Espero que al menos una de las ideas os haya llamado la atención y os haya hecho pensar que no era más ni menos que el objetivo de hoy, simplemente que podamos pensar si todo esto tiene sentido, que pensemos que hay un proyecto magnífico, maravilloso como el de Elchenmar City en el que se pueden generar muchísimas oportunidades y que os invito y os animo a que lo sigáis muy de cerca, a que tengáis ese ojo siempre pendiente del proyecto porque estoy convencido, totalmente convencido de que va a generar muchas oportunidades. Empecemos a pensar ya cómo podemos ser protagonistas dentro de este tipo de entorno. ¿De acuerdo? Así que bueno, muchísimas gracias y si tenéis cualquier pregunta, consulta, duda, sugerencia, aquí me tenéis. Gracias. Gracias.